Hola, soy Mariano Tarí, profesor de Innovación del Máster de Recursos Humanos de la Universidad de Alicante y voy a comentar cuáles son, en mi opinión, las claves para convertir en éxito la creatividad del personal de una empresa. En primer lugar, tendríamos que distinguir entre lo que es creatividad e innovación. La creatividad sería el generar nuevas ideas y la innovación sería el transformar estas ideas en valor. Ahora, hemos de preguntarnos si somos creativos, si pensamos que somos creativos. No nos podemos hacer una idea de la alta capacidad creativa que podemos llegar a tener. Para que esta creatividad se pueda aplicar a la empresa, es necesario un clima de confianza en la misma. Que el personal tenga el respaldo de la dirección de la empresa y al mismo tiempo se genera esa atmósfera de confianza, de seguridad para poder ahí implantar nuestras ideas. En este aspecto, la empresa nos tendría que decir o informar dónde quiere estar dentro de tres años. Con este fin, marcaría los ejes estratégicos de funcionamiento. Entonces, sería llegar a conseguir el implantar estos ejes. ¿Cómo se organizaría la innovación? Pues se crearía un comité de innovación. Este comité de innovación estaría coordinado por un coordinador de la innovación. Entonces, aquellas personas que participasen en la creatividad o en la acción o en la realización de acciones innovadoras, pues estarían coordinadas por el coordinador de innovación. Normalmente, un grupo de innovación estaría formado por ocho o diez personas de diferentes departamentos. También es interesante que sean de diferente sexo y que no tuviesen una relación en el trabajo diario el tema que van a innovar. Para la realización de un taller de creatividad, se realizaría un brainstorming. El tiempo recomendado por cada sesión es de dos o tres horas de duración. Es importante que acometer esta sesión sin prisas, en un ambiente tranquilo y sin móviles. Las normas básicas de funcionamiento serían el respeto de las ideas de los demás. Es decir, todas las ideas son buenas de entrada. Y una es construirlas sobre otras, con el fin de tener una buena cantidad de ideas. Y de ahí, en una segunda fase, sería recoger las mejores, priorizar estas ideas. Por orden de facilidad de implantación y economía de implantación también. Una vez que tenemos estas ideas priorizadas, es importante que las contrastemos en el mercado. Es decir, aquellas ideas que hemos visto, ver si los potenciales consumidores las asimilarían como tal. Una vez que ya tenemos las ideas priorizadas y contrastadas, se expondrían al comité de dirección de la empresa. Y aquellas que aprobase el comité de dirección, pasarían a formar parte de acciones a implantar. Para implantar estas acciones, entonces, se formarían los grupos de mejora. Estos grupos de mejora ya estarían dirigidos por un responsable del departamento en el cual se implantaría la acción. Se tendrían sesiones aproximadamente quincenales y en estos grupos de mejora ya intervendrían personal que ha participado antes en los grupos de innovación. Y además, personal del propio departamento. También se pueden incluir clientes y proveedores. Con el fin de tener la máxima información para aplicar las ideas de los grupos de innovación. Si hacemos esto, como conclusiones, podemos decir que la innovación es un elemento clave en el plan estratégico de la empresa. Y, al mismo tiempo, supone un aumento en el clima laboral de la misma. ¿Por qué? Porque al estar trabajando durante los talleres de innovación en un ambiente relajado, se conocen más las personas entre sí y se aceptan más. De hecho, además de aumentar este clima laboral, también aumenta la propia autoestima de la persona. Con lo cual, si nos fijamos, ganamos por todos los sitios. Esto nos lleva a decir que la innovación es rentable. Al mismo tiempo, podemos decir que la innovación ya no es el futuro, sino es el presente que acerca el futuro. Os garantizo que siguiendo las pautas que he comentado, se lleguen a conseguir resultados excelentes en la empresa. Ponedlo en práctica y os convenceréis. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.